. AHORA MÁS ADELANTE, IMAGÍNASE ESTO, SALES DEL TRABAJO EN UN AUTO VOLADOR Y LLEGAS A TU CASA, HAY UNA PISTA EN EL TECHO DEL EDIFICIO. BUENO, TE CONTAREMOS QUE ESTO MUY PRONTO PUEDE SER UNA REALIDAD, PERO TENDRÍAS QUE MUDARTE A MIAMI, TE CONTAREMOS MÁS DESPUÉS DE LA PAUSA. Y TENER MUCHO DINERO, ME PARECE A MÍ, ESE TAMBIÉN ES EL PUNTO, ¿NO? UNO PARA TI, UNO PARA MÍ, UNO PARA ACÁ, UNO DE LA GENTE EDIFICIÓN DIGITAL. QUÉ CARÍSIMO TIENE QUE SER ESO, VENGA, AHORA TE CONTAMOS, YA REGRESAMOS. Y SEGUIMOS EN VIVO EN LA EDIFICIÓN DIGITAL Y BORJA, ¿QUÉ TE PARECE ESTA ESCENA? SE QUE TE VA A GUSTAR BASTANTE, SALES DEL LUTICIERO Y LLEGAS A TU CASA Y NADA MÁS Y NADA MENOS QUE PUEDES ATERRIZAR EN UN HELICÓPTERO PERO EN TU EDIFICIO, TE GUSTARÍA. IMAGÍNATE. BUENO, LA QUE YA LO HIZO FUE AYLET DEL TORO QUE NOS TIENE MÁS DETALLES. ¿RECUERDAS ESTA MUSICITA? DESDE LOS SUPER SÓNICOS ESTAMOS ESPERANDO CON ANSIAS LA LLEGADA DE LOS AUTOS VOLADORES Y AL PARECER, DENTRO DE MUY POCO, PASARÁN SOBRE NUESTROS TECHOS. PERO CLARO, ANTES DE QUE ALGUIEN SE SUBA A UNO, NECESITA UN LUGAR PARA DESPEGAR Y ATERRIZAR. Y ESTO LO SABE MUY BIEN PARAMON MIAMI WORLD CENTER, UNO DE LOS EDIFICIOS EN CONSTRUCCIÓN MÁS MODERNOS QUE POR ESO PRONTO TENDRÁ LA PRIMERA PISTA EN LA HISTORIA DE ESTE PAÍS. ESTE ELEVADOR DE CRISTAL TE LLEVA A LA SALA DE ESPERA DONDE ES DONDE AQUÍ PUEDES ESPERAR A TU VEÍCULO VOLADOR. PARA DESPUÉS TRASLADARNOS HACIA LA PARTE DE LA ALBERTA. CORRECTO, SI TE PUEDES IMAGINAR UNA PANTALLA DICIENDO TU CARRO SE APROXIMA, POR FAVOR, ACÉRQUENSE. Y BUENO, CON ESTA VISTA, ESTÁS ENCIMA DE LA CIUDAD DE MIAMI. A 700 PIES DE ALTURA, Y CON UN SOLO BOTÓN, SURGIRÁ ESTE DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE ALTA TECHNOLOGÍA. EN EL PISO 60, EN PLENO CIELO DE MIAMI, ESTA ALBERCA, A TRAVÉS DE UN SISTEMA HIDRÁULICO, VA A SACAR TODO EL AGUA, CONVERTIRLE EN UNA PISTA, PORQUE AQUÍ, EN ESTA ZONA, ES DONDE VAN A TERRIZAR Y DESPEGAR TODOS LOS VEÍCULOS VOLADORES. A LA PISTA LE FALTA POCO, Y A LOS PRIMEROS VUELOS, UNOS 10 AÑOS. NO ES UN SUEÑO MUY HACIA EL FUTURO, SINO QUE YA HAY COMPAÑÍAS COMO, TIENES COMPAÑÍAS COMO BOEING, TIENES COMPAÑÍAS COMO UBER ELEVATE, QUE ESTÁN HACIENDO CARROS PERO, ESTÁN PRODUCIENDO EN ESTE MOMENTO. ESTA MEZCLA DE PRESENTE Y FUTURO, SE HA VUELTO TAN ATRACTIVA, QUE YA HAN VENDIDO EL 85% DE LOS APARTAMENTOS, A COMPRADORES DE MÁS DE 57 PAÍSES. Y ESO, QUE EL MÁS BARATITO CUESTA 800.000 DÓLARES. Y EL MÁS LUJOSO, ESTÁ POR LOS AIRES, 10 MILLONCITOS. MUCHÍSIMAS GRACIAS AYLEN, LA VERDAD QUE NOS DAN MUCHAS GANAS DE TRABAJAR, PORQUE IMAGÍNATE, EL MÁS BARATO 800.000 Y SERÁ LA PRIMERA PLANTA, IMAGÍNATE. Y QUEDA TODAVÍA EL 15% DEL EDIFICIO, SÍ QUE TODAVÍA HAY OPORTUNIDAD. ¿QUÉ TAL SE JUGAMOS A LOTERÍA? TAL VEZ PODEMOS COMPRARNOS COMPRARNOS, AUNQUE SEA LA PLANTA MÁS BAJITA. O NOS CONFORMAMOS SOLO CON VERLO MEJOR, QUE ALGUIEN NOS LO CUENTE. NO CREO QUE ME GASTARÁ YO TANTO DINERO EN UNA CASA POR TENER, POR VOLAR. Ustedes SÍ, BUENO EN LA CUENTA DE FACEBOOK.